¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esplazan las paredes que intentan silenciarte Y rompen las cadenas con las que he querido atrarte Y grita libertad Y pasan los días Y grita libertad No te arrodillarán jamás Sabes que tus ideas son imposibles de azucar Esa fuerza que te impulsa la lucha por la libertad Y grita libertad Y grita libertad Y grita libertad ¡Eres! 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 ¡No te arrodillan jamás! ¡Eres! ¡Eres!